Una mujer de 48 años ha sido apuñalada por un hombre en esta calle de Madrid la pasada noche. La tragedia sucedió alrededor de las 11 horas en la confluencia entre las calles de las Islas Británicas y Sandalio López, en el distrito madrileño de Juan Carral. La víctima se encontraba en plena calle con heridas de arma blanca en el pecho que le alcanzaban al corazón, lo que le había provocado una parada cardiorrespiratoria, según explica el portavoz de emergencias. La mujer fue trasladada por los servicios de emergencia al hospital 12 de octubre, donde falleció poco después de ser ingresada en el quirófano. La Policía Nacional detuvo al autor del crimen, un varón de 55 años, poco después de encontrarle con el cuchillo con el que supuestamente mató. La Policía Nacional detuvo a la mujer.